Para nosotros es muy muy importante nuestro compromiso con la educación ambiental, formar parte de los organizadores del evento Conoce Tu Huella de Carbón, en el cual la Gobernación de Santander quiere hacer la medición de la huella de carbono a todos los empleados de la Gobernación en el Palacio Amarillo. Para eso contamos con la participación de cinco estudiantes de nuestra facultad que van a estar colaborando en esa medición de la huella de carbono, van a estar elaborando el stand que tendremos ese día allí y estaremos dando consejos de cómo colaborar en esa reducción de la huella de carbono.